Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario sobre acción ambiental e igualdad de género. Un seminario que además va a tener una presencia completamente plural, vamos a tocar temáticas diversas y creo que es un cierre más que interesante y más que potente para esta Semana Medio Ambiental Iberoamericana. Como bien saben, todos los eventos van a estar online durante casi un año y las personas que nos están acompañando hoy en directo tienen traducción al portugués y al español disponible justamente ahí abajo y pueden realizar sus preguntas en el chat y al final habrá un coloquio en el que se dará paso a las preguntas. Entonces, sin más, muy feliz ya el último día de esta semana con tanto contenido tan interesante. Les queremos agradecer desde el Observatorio La Rábida a todas las personas participantes en este seminario y sobre todo a CEPAL, a Marina Casas, que voy a presentarla ahora mismo por toda su implicación en hacer este panel realidad y por moderar tan excelentemente como ya sé que lo va a hacer. Marina Casas es especialista en género de la parte de la Unidad de Economía y Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Lleva una carrera increíble trabajando en género, más de una década pues en distintas organizaciones, Naciones Unidas, ha investigado, ha escrito, ha estudiado y realmente es realmente una especialista en la región en este tema. Así que adelante Marina, el panel es tuyo y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias Rosa, a vosotros y a vosotras por la invitación y también por darle caída a este espacio, a este panel con un tema que es de suma importancia, ¿no? En un contexto de pandemia, ¿no? Que ha tornado implícitos todos los problemas estructurales, ¿no? Que definen el estilo de desarrollo generalmente, ¿no? De los países de América Latina y, bueno, y esta crisis sanitaria y que rápidamente se ha convertido en una crisis económica, social, humanitaria y a una escala mucho mayor que en otras regiones del mundo, ¿no? Esta crisis ajusta manifiesto el carácter estructural de las desigualdades de género y la fuerte exposición que tienen las mujeres a los impactos, ¿no? Sabemos que ahora mismo estamos atravesando una contracción económica muy fuerte, atravesando la mayor calidad del PIB desde que desde el mundo de desarrollo y la crisis económica sabemos que tiene una cara y es la cara de las mujeres. Los niveles de participación laboral de las mismas en la región han pasado del 52% en 2019 hasta el 46% en 2020. O sea, sabemos que en esos sectores que han sido más golpeados por la pandemia han sido, han sido, estaban fuertemente representados por las mujeres a la vez que estaban las mismas como frontliners, ¿no? Como en primera línea de la gestión de la crisis también, ¿no? Y esto representa un retroceso de más de una década en la incorporación de las mismas en el mundo laboral. Además, sabemos que la región está experimentando eventos climáticos extremos, ¿no? Desde huracanes, sequías, prolongadas, inundaciones y tormentas que se convertirán en más frecuentes, intensos, ¿no? Sí, seguimos, ¿no? En la inacción, ¿no? Por estas razones tenemos tratado como emergencia climática y sabemos, ¿no? Que por los temas sociales, culturales, que van asociados, las mujeres pueden encontrarse en este grupo, ¿no? De personas en situación de mayor vulnerabilidad en términos de pobreza monetaria, de tiempo y sobrecarga de trabajo remunerado y de cuidados y una inserción precaria en el mundo laboral, la cual es la total de menos herramientas de ingresos para enfrentar los impactos que el cambio climático, bueno, ya está, ya estamos viendo como se está manifestando, ¿no? Entonces, sabemos también que ante esta situación hay una cantidad importante de colectivos de mujeres que se están organizando implementaciones de violencia y resistencia en diferenciar el derecho al acceso a la tierra, al agua, a los medios comunes, a la conservación de la cultura, a la soberanía alimentaria y estas redes, además, tienen apoyo, ¿no? Dentro del tejido familiar, dentro de la comunidad y muchas veces, cuando se sobreviene un impacto natural, a la conservación del cambio climático, está aquí después de la violencia, ¿no? Es importante hacer una especial mención a las mujeres y a las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres desde esta perspectiva interseccional y en toda su diversidad y el rol fundamental que tienen en la conservación de los recursos naturales, de las cuales depende la supervivencia de las familias y las comunidades y contribuyen a conservar bien los lugares, ¿no? Entonces, como vamos a ver esta sesión con las panelistas que tenemos en el lujo, que es mi imaginación, voy a dar entrada. La primera panelista, bueno, que es una agenda de acción, ¿no?, para el empoderamiento climático que en Nueva América refleja la necesidad de escuchar esta pluralidad de voces y encontrar espacios de participación para diferentes personas y colectivos. Entonces, bueno, ahora tenemos a nuestra primera panelista. Nuestra primera panelista es Eusebia 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 es psicóloga, es astrofeminista, especialista en estudio de la mujer y género por la Universidad de Santa Monta y es máster en mediación de conflictos de la Universidad de Granada. También es máster en equidad y desarrollo con la Universidad de Vic en Barcelona. Investigadora social, consultora en temas de género y ambiente, es especialista en prevención de violencia contra las mujeres. Además, la señora Chevi cuenta con una vasta excelencia como educadora popular feminista a nivel territorial, activista de la organización feminista Espacio Encuentro de Mujeres en Panamá. Entonces, don Eusebia nos va a hablar sobre el Espacio de Mujeres en Panamá. Adelante, Eusebia, tienes la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Voy a dar inicio agradeciendo la oportunidad que nos dan como organización para compartir la experiencia que tenemos trabajando por la equidad de género y condiciones para mejorar las condiciones también climáticas en las comunidades. Lo que hace el espacio es propiciar esos encuentros de mujeres que quizás, si no tuvieran estas oportunidades, no se conocerían. Y no están solas no porque el espacio de encuentro está, sino que no están solas porque hay otras compañeras que están con ellas en las mismas reivindicaciones. Yo creo que uno de los objetivos principales en este momento de este encuentro es propiciar esos vínculos y que se establezcan no de nosotras con ellas, sino de ellas con ellas, con las demás. Se da cuenta la mujer que carece de muchas cosas básicas para su supervivencia, como es el agua. El agua y el derecho a la tierra. Entonces, allí comenzamos a ver que la mujer, el elote, la casa está a nombre del hombre, entonces necesita ella también apoderarse de cosas que son propias para su subsistencia, ¿no? Y una de esas necesidades es el agua. No hay agua, entonces nos vinculamos en la lucha del agua en Chilibre, en general, no solamente por comunidad, sino en general porque, aunque la potabilizadora estaba en Chilibre, algo increíble, Chilibre no tenía agua potable. Mi nombre es Mari, vivo en Chilibre y estoy en esta lucha para que todas tengamos agua en nuestras casas. Yo me abastecía de un acueducto rural que no nos daba agua a nosotros, a la comunidad. Hubo un conflicto y nos negó el agua, donde en mi comunidad somos como 100 usuarios. Bueno, yo debido a esto me vi con mucha energía para nosotros hacer nuestro acueducto rural, que es con una perforación de un pozo. Bueno, mi vida como mujer me afecta enormemente. Tengo que dejar mi hogar, mi niño, hoy me lo traje. O sea, como mujer me afecta bastante, bastante. Cansancio, porque nos agotamos, pero me afecta, pero yo sigo persistiendo. Muchas gracias por el video, Euselia. Adelante, tienes la palabra. Habla y puede mostrar el trabajo que como organización feminista venimos haciendo en Panamá, trabajando con mujeres dentro de las comunidades, como en esta ocasión, que ahorita me encuentro casi en una comunidad, en un contexto bastante rural, con condiciones de pobreza muy grandes y con muy poco acceso a acciones de desarrollo. Como es, por ejemplo, el tema de garantizar agua, un agua apta para el consumo humano, porque no podríamos estar hablando ni siquiera de la posibilidad de un agua potable, donde yo me encuentro en este momento. Por ejemplo, entonces, nosotras como organización trabajamos fundamentalmente en la formación política feminista en las comunidades a nivel territorial y dentro de esas escuelas de formación que vamos desarrollando en las comunidades, el trabajo de la protección del medio ambiente, de la protección de los bienes naturales y su conservación, que es un eje fundamental en el trabajo que estamos y que vamos realizando. Entonces, eso como algo fundamental para empezar, nos movemos y trabajamos desde un enfoque, por ejemplo, el enfoque intercultural es fundamental, el respeto a los contextos en los que trabajamos y a la cultura de nuestras compañeras sin violencia, sin violentar, sin alterar sus tradiciones y respetando mucho el lugar en donde nos encontramos. Otro enfoque fundamental en el que trabajamos es un enfoque de derechos humanos, el derecho a la información y a la educación, y no a la educación esta que recibimos en las escuelas, sino a esa educación que busca que las mujeres recuperen la pobreza de voz con la cual en culturas como la que nosotros nos socializamos, esas culturas patriarcales donde la voz de las mujeres es anulada, pues un proceso formativo desde los principios feministas, lo que busca en gran medida es recuperar esa voz y ya recuperando y que las mujeres se sientan con derecho a voz, luego puedan llegar a los espacios donde se toman las decisiones a nivel comunitario, por ejemplo, en una comunidad indígena donde la mayoría de los dirigentes son varones y que muy pocas veces las mujeres llegan a ser la dirigente de la comunidad o la cacica del lugar. Para llegar a esos espacios se requiere trabajo y se requiere el trabajo, muchas veces el trabajo que nosotras, desde la organización, hacemos. Y uno de los temas por los cuales trabajamos fundamentalmente en este contexto es la protección del agua y la protección de los bosques, y la recuperación, porque muchas veces estos territorios están siendo muchas veces invadidos por cultivos que han venido y han destruido los bosques nativos de estas comunidades. Entonces, trabajar desde estos distintos enfoques para que las mujeres puedan acceder a los espacios en toma de decisiones, donde se toman decisiones que afectan directamente en su vida, es uno de los trabajos y de la línea de trabajo que nosotras como organización y a través de proyectos y de través de la cooperación internacional, como hemos recibido a lo largo de algunos años con la cooperación española, por ejemplo, que ha apoyado estos procesos formativos y hoy nos encontramos, donde me encuentro, estoy justo trabajando en este proyecto dentro de la comunidad de la comarca en Veragundán, en Panamá, precisamente trabajando estos temas. Entonces, yo no quiero tampoco excederme, no sé, de los tiempos que nos han dado para compartir, pero el video que yo les muestro también recoge esas experiencias de muchas mujeres que están en las luchas en defensa de los territorios y algo que yo siempre digo, que cuando se llegan a expropiar o a extraer los bienes naturales de las comunidades, se meten con la vida de las mujeres, se meten con los cuerpos de las mujeres, porque las mujeres sostenemos la vida. Y esos territorios sostenidos por las mujeres, cuando se entran a saquearlos y con estos procesos extractivistas muchas veces, pues son los cuerpos de las mujeres que muchas veces terminan siendo violentados, por esos procesos. Para nosotros, por eso el trabajo fundamental que hacemos a nivel territorial busca también prevenir ese tipo de violencia dentro de estos territorios. Así que yo creo que tendremos tiempo para compartir, si la señal no se me va y puedo seguir aquí, para darle cabida también a los compañeros y podamos generar un diálogo alrededor del tema que estamos tratando en el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Eusebia. Es una experiencia muy interesante, ¿no? De ver cómo se encuentran las mujeres con problemáticas comunes y cómo comentábamos, cómo comentábamos también en la... se pueden tejer estas alianzas, estas estrategias, desde las bases, ¿no?, para generar este cambio, ¿no?, y para permear en todo este proceso como tan nuevo, ¿no?, en el que nos estamos aceptando como gran familia humana, ¿no?, yo creo. Bueno, hablando de encuentros y también de conocimiento nuevo, ¿no?, que nos comentaba Eusebia, ¿no?, de ciertos conocimientos que en el fondo no están todavía formalizados, quiero darle ahora la voz a nuestra próxima panelista. Nuestra próxima panelista es Javiera Zárate. Ella es analista en Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y es diplomada en Mujer y Políticas Públicas y seleccionada como parte de la primera generación de lideresas urbanas del programa Mujeres en Movimiento, que es un programa impulsado desde la sociedad civil con diferentes lideresas a nivel regional, ¿no?, a nivel y para americano. Es una iniciativa de la Universidad Americana bien interesante, ¿no?, que también tiene sus apoyos también en España y es fuerza, fuertemente también arraigada en la región. Y Javiera también está aquí hoy en calidad de coordinadora del proyecto de género del marco de la COP25, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y encargada de los proyectos de género en general en el marco de COP25. Ella es la encargada en concreto del encuentro regional sobre cambio climático e igualdad de género y la punto focal de Chile, ¿no?, por parte del Grupo de Chile, ante el Grupo de Género del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, ¿no?, que estas dos iniciativas están todas impulsadas por Naciones Unidas y por otros organismos con el apoyo de la Unión Europea y también estamos, por supuesto, acompañando desde que aparte de la Unión Europea de Naciones Unidas en el encuentro regional. Así que, bueno, les voy a dejar a Javiera también que nos pueda dar esta perspectiva más internacional, regional, sobre todo este diálogo que también ha tenido un esfuerzo de carácter regional y que todavía quedan algunas sesiones que también hay en la misma espantada. Adelante, Javiera. Tienes la palabra. Muchas gracias, Marina, por esta presentación. Quiero primero agradecer por la invitación a los organizadores. Bueno, estoy acá como coordinadora del encuentro regional. Este es un encuentro que se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea a través de sus programas de Euroclima y Eurosocial y también con el apoyo técnico de la CEPAL como socio de Estrategios Claves en la Acción Climática y que más han apoyado a Chile en su rol de la presidencia de la COP25 y también tiene la participación del Sistema de Naciones Unidas en Chile y cuenta con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo. Bueno, para comenzar les cuento que en el marco cuando Chile asumió la presidencia de la COP25 en representación de América Latina y el Caribe Chile decidió relevar el tema de género y es por ello que en primer lugar organizamos un taller técnico con Costa Rica, Perú, Uruguay y también con la Unión Europea dirigido a negociadores y negociadoras con el objetivo de facilitar lo que iban a ser las discusiones del nuevo plan de acción de género que estaba mandatado aprobarlo en la COP25. Este taller generó un valioso aporte para el desarrollo de capacidades en materia de género de cara a lo que iba a ser la negociación días después. También junto a Zavsta lanzamos una red formal de mujeres negociadoras en el proceso de la convención para que aquellas negociadoras con mayor experiencia pudieran realizar una preparación y mentoría que impulsarán más mujeres en los procesos de toma de decisión. Por otra parte, también en conjunto con Alemania y la Secretaría de Género de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático organizamos un evento de alto nivel sobre acción climática inclusiva y el rol de las mujeres frente a este desafío y en la preservación de la biodiversidad. Este evento se desarrolló en el marco de la COP25 también. Entonces, con todas estas primeras acciones se logró aprobar y armonizar los dos instrumentos en materia de género y cambio climático que teníamos que era el programa de trabajo de Lima adoptado en la COP20 y su plan de acción de género adoptado en la COP23. También otra cosa que hemos hecho como presidencia de la COP25 fue designamos a dos puntos focales ante la Convención que es una dupla mixta está compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y también por el Ministerio de Medio Ambiente y formamos un equipo a raíz de lo que fue la COP25 para generar todas estas acciones. También quisiera comentar brevemente que Chile también cuenta con la presidencia del Grupo de Género del Foro de Ministras y Ministros de América Latina y el Caribe tenemos también un plan de trabajo y hemos desarrollado dos webinars hasta el momento en primer lugar en el marco del 8M este año desarrollamos el webinar Promoción de la Igualdad de Género en la Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe y también hace poco por el Día de la Mujer Indígena también tuvimos otro segundo webinar. Ahora para seguir comentándoles sobre lo que fue y está siendo el encuentro regional sobre cambio climático para América Latina y el Caribe es un encuentro que convoca a representantes de gobierno a la sociedad civil y organismos claves en el trabajo requerido para impulsar la agenda de género y cambio climático a nivel global y regional porque por una parte ejecutamos estas distintas acciones para que se aprobara el nuevo plan de acción de género pero ahora viene la segunda parte que es implementar el plan de acción de género renovado que tiene una vigencia entre el 2020 y el 2024 entonces para efectos de la reunión elaboramos un documento del trabajo un documento de trabajo que guiara las discusiones de las sesiones en el que se abordó la acción climática con enfoque de género desde distintas miradas los marcos normativos el financiamiento climático la transición justa las experiencias nacionales y subnacionales y un diálogo también biregional con la Unión Europea entre otros entonces este documento de trabajo es lo que ha guiado las distintas sesiones del encuentro regional y también comentar que cuando estábamos planificando toda esta agenda que durante todos los días el mes de septiembre tuvimos también distintas reuniones bilaterales con los países de la región para que tuvieran la oportunidad de presentar su experiencia y también participaran de las reuniones entonces ¿cuáles fueron los objetivos del encuentro regional? primero identificar discutir e intercambiar información y buenas prácticas y visiones sobre experiencias desafíos y oportunidades para los países de la región fortalecer las capacidades de los tomadores y tomadoras de decisión para que pudieran implementar el plan de acción de género promover la reflexión sobre nuevas miradas con enfoque de género en las políticas de cambio climático y por último nuestro objetivo es impulsar la creación de una red por la igualdad de género y cambio climático de américa latina y el cadive entonces bueno nuestro resultado desesperado es que también además del documento de trabajo que ya publicamos vamos también a tener un documento guía resultante del encuentro que va a sistematizar las buenas prácticas experiencias desafíos y oportunidades que están identificando los países de la región y por supuesto también crear esta red de multiactor de cambio climático e igualdad de género con miras a establecer una hoja de ruta que promueva en los gobiernos la incorporación del enfoque de género ¿Cómo ha funcionado el encuentro regional? Bueno se desarrolla de manera virtual durante el mes de septiembre dos días a la semana son los martes y jueves ya nos queda la última semana y las sesiones se dividen en abiertas y cerradas siempre tenemos una primera parte que es una sesión expositiva sobre el tema y luego las delegaciones de gobierno pasan a un taller cerrado donde están enfocados a hacer talleres prácticos sobre el tema abordado en la sesión entonces tuvimos el jueves dos la inauguración que luego dio inicio a la presentación del documento de trabajo que guía las discusiones de las sesiones y un conversatorio seguido de la inauguración donde se recalcó que es el tiempo de la acción de los resultados de políticas contracíclicas y de articulaciones claves enfocadas en las soluciones un mensaje clave que levantaron todas las autoridades y las panelistas que tuvimos ese día es que sin mujeres no hay acción climática luego tuvimos la sesión de gobernanza climática con enfoque de género que estaba enfocada en la creación de capacidades y arreglos institucionales donde el mensaje clave fue en que para afrontar la acción climática la perspectiva de género debe ser un componente transversal en toda la gestión pública nacional y en esa línea los arreglos institucionales con enfoque de género nos pueden guiar hacia un mejoramiento de capacidades como también hacia una transición justa hacia la sostenibilidad y una gobernanza climática efectiva es inclusiva intercultural e intergeneracional en seguimiento de esa primera de esa segunda sesión tuvimos la sesión del jueves 3 sobre coherencia climática en las políticas públicas donde se recalcó la importancia de la voluntad política y la coordinación multisectorial como componentes claves para abordar con mayor integralidad los esfuerzos que están realizando los países además es súper importante que el fortalecimiento de capacidades y liderazgo de las mujeres en toda su diversidad debe ser permanente también recién este martes 21 tuvimos la sesión de financiamiento climático con enfoque de género donde tuvimos una presentación sobre los distintos tipos de financiamiento internacional que existen y de cómo se pueden acceder también los países a estos tipos de fondos o también dirigidos a la sociedad civil etcétera tuvimos también la experiencia de Costa Rica que tiene su programa Mujer Manatura un programa sobre los accesos a los microcréditos y también estuvo Emilia por parte de la sociedad SIGIR y con la moderación también de Marina dando sus observaciones sobre el tema de financiamiento climático un enfoque de género y luego también ayer que recién pasó en la sesión 5 se reflexionó en torno a la necesidad de desagregar recolectar y procesar datos desuclosados por sexo a fin de visibilizar situaciones que repercuten de manera diferente en los géneros y que actualmente son invisibles para ello desarrollar e implementar sistemas de medición y seguimiento de progresos transparentes y con revisión de cuenta y con en una condición necesaria para alguna implementación de políticas climáticas con perspectivas de género eficientes y efectivas y de hecho este fue el tema que los países son tenemos menos menos avances o aún estamos en proceso de generar estos datos así que bueno no sé cuánto tiempo llevo no quiero ocupar mucho tiempo en esto pero los quería dejar invitados el martes 28 tenemos la sesión 6 sobre homogéneos agentes de cambio experiencias en sectores dinamizadores para un gran impulso ambiental con igualdad de género tendríamos tener una presentación general de la CEPAL sobre los sectores la transición justa los sectores verdes sectores estrategios para la recuperación verde con igualdad perdón vamos a tener la moderación de Antonella Bosconi de Argentina y las tres experiencias por parte de Marcela Guerrero la ministra de Costa Rica sobre electromovilidad Francine Verón de Dominica y Marlene Oliva contándonos la experiencia de consideración de género en sistema de red y solo ya para ir finalizando quisiera terminar con este mensaje sin mujeres no hay acción climática y necesitamos más mujeres agentes de cambio así que bueno también aprovechar de comentar que si quieren revisar los materiales de las sesiones todas las todas las grabaciones están en el canal de youtube del ministerio medioambiente de chile y también la versión en inglés está en el canal de youtube de en un clima plus también nos pueden escribir a los correos si tienen alguna duda y están todas invitadas ya a participar el martes 28 y nuestra sesión final será el jueves 30 también en la página www.db.co 25.cl están las presentaciones y los mensajes claves y las grabaciones de la sesión 1, 2 y 3 e iremos subiendo también los de esta semana que recién pasó eso por mi parte muchas gracias muchísimas gracias Javiera un tremendo esfuerzo y trabajo que también nos enseña otro tipo de encuentros de los que nos explicaba también Eusebio esto es a nivel tal vez más macro y virtual pero que también estamos viendo de identificar el nivel macro al nivel mes y al nivel micro entonces también hay representación de la sociedad civil en este encuentro la próxima sesión que se va a ver sobre sectores es interesante en el marco de los temas de agua que estamos tratando por ejemplo de los temas de acceso a recursos naturales de cómo entendemos los servicios ecosistémicos y de qué manera nos relacionamos en tanto que seres humanos y en tanto que hombres y mujeres con esos servicios ecosistémicos que nos dan la naturaleza entonces bueno te agradezco muchísimo luego a ver si nos quedan unos minutos para conversar un poco más también agradecer a la serie y toda la decisión que van a hacer a posterior de este encuentro porque creo que también estos estos espacios son al final como casi pequeños compartimentos de bibliotecas a futuro así que bueno y además también nos permiten seguirnos conociendo entre nosotros y seguir identificando otro tipo de experiencias entonces sin más relación voy a cambiar un poco el orden si Teresa me lo permite voy a darle la palabra a Leticia a Leticia Gutiérrez porque ella justo hubo una confusión en el horario que fue fue cosa nuestra le agradecemos un montón las facilidades que nos ha puesto para conectarse ahora a última hora así que le voy a dar a ella el pase adelante Leticia si te puedes también presentar tú tú misma perdona que no tengo delante la presentación pero yo voy a ir pasando la 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 sesión para que tú puedas muchas gracias Marina muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación bueno perdón encantada de poder compartir la la experiencia desde la Ciudad de México que hemos impulsado bueno mi nombre es Leticia Gutiérrez Lorandi yo soy directora general de coordinación de políticas y cultura ambiental la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México una de mis de mis tareas en esta posición es el conducir la política ambiental y climática de la ciudad e implementar proyectos relevantes tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático de lo que les voy a platicar el día de hoy es de un un programa en el que hemos logrado de manera muy integral incorporar la perspectiva de género programa el programa de cosecha de lluvia en la Ciudad de México atiende por un lado a esta situación en la ciudad de crisis hídrica que tenemos asociada por supuesto también y cruzada por los impactos climáticos en donde tenemos primero un balance hídrico negativo en la ciudad extraemos el doble de lo que se recarga el acuífero se ha reducido la infiltración también por los periodos de sequía lo cual causa hundimiento agrietamiento y daños en la infraestructura urbana tenemos una situación muy grave de falta de acceso al agua prácticamente casi la quinta parte de la población no recibe agua todos los días y el 32% no tiene suficiente agua hay gente que recibe hay colonias zonas de la ciudad que reciben por ejemplo agua únicamente una vez a la semana o dos veces a la semana y en ciertos periodos de tiempo hay algunos datos más cientos varios cientos de personas que no reciben agua a través de la red pública que ni siquiera están conectadas a la red pública lo cual pues acarrea todos estos problemas de salud alimentarios etcétera y como todas sabemos el tema del agua es un tema que lo atraviesa la problemática de género de manera importante porque históricamente por roles asignados a las mujeres son ellas quienes se dedican al cuidado y a la procuración del agua en los hogares entonces bajo una situación de precariedad en donde estos hogares no tienen acceso al agua son justamente las mujeres quienes dedican gran parte de su tiempo de su trabajo de su esfuerzo para garantizar que sus viviendas tengan agua por no tener un servicio que garantiza su abasto lo que hemos hecho entonces en este programa es un programa que bueno ahorita les voy a dar más detalles pero que estamos llegando ya llevamos 30 mil hogares en la Ciudad de México donde hemos instalado estos cosechadores de lluvia y se basa en el decálogo de género y medio ambiente que hemos construido entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México no me voy a ir en detalle pero básicamente es un cruce de una perspectiva de igualdad sustantiva en términos de género y medio ambiente en donde son 10 principios que trabajamos en nuestras políticas medioambientales y programas incluyendo este de cosecha de lluvia en donde primero buscamos desagregar los datos de proyectos por sexo por género por supuesto promover los derechos de las mujeres no hacer estos programas con un enfoque de derechos capacitar a las mujeres sobre los impactos de cambio climático que es el caso de este programa en donde no solo les instalamos un cosechador de lluvia sino también les damos a conocer y las informamos de cómo esto mejora su capacidad de resiliencia aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones integrarlas en acciones de mitigación no solo de adaptación reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como un subsidio que armoniza amortiza la crisis y como un bien público particularmente ahora de cara al COVID y justamente este programa llega al corazón de los hogares y del trabajo doméstico que es el procurar el agua integrar la perspectiva no solo de género pero también generacional incluir estas perspectivas desde una lógica también de desarrollo económico la construcción de indicadores y bueno mucho de lo que se comentó ya en la presentación anterior debe considerar a las mujeres impulsarlas y construir las condiciones habilitadoras para que sean agentes de cambios estructurales entonces bueno en este sentido diseñamos y estamos implementando este programa de cosecha de lluvia en donde cruzamos quizás la siguiente porque esta nada más nos da aquí un dato de más o menos el tiempo de horas que dedican las mujeres a la recolección de agua que en este caso sobre todo quienes viven situaciones de mucho más vulnerabilidad dedican aproximadamente cuatro horas a la semana a la recolección de agua que es tres veces hasta más tiempo de lo que los hombres dedican a las labores de cuidado entonces bueno este programa es un programa que llevamos implementando desde 2019 que tiene un presupuesto de 200 millones de pesos al año llevamos a la fecha instalados 28 mil sistemas esto implica que tenemos más de 135 mil beneficiarios de los cuales el 65% son mujeres nuestro objetivo es para 2024 cuando termina la administración de este gobierno es llegar a 100 mil sistemas instalados estamos hablando de que los hogares en donde entramos son hogares de alrededor de cuatro a seis personas que viven allí a veces hasta ocho porque son casas que van construyendo las familias que van creciendo y son más bien casas multifamiliares es un programa de apoyo social parte de la política ambiental de la ciudad y justo tiene este enfoque de género y equidad la que sigue es una infografía muy sencilla porque cuando cuando hablamos de este programa bueno la gente se pregunta bueno y qué es eso ¿no? de un sistema de cosecha de lluvia en realidad pues es una serie de equipos que almacenan el agua que cae de la lluvia la filtran la transportan para que la gente la pueda utilizar en el hogar este es un prototipo de los sistemas que estamos instalando con materiales de la más alta calidad para que tengan una vida útil de al menos 30 años y como funciona el programa es que se recibe el registro del o la beneficiaria como comentaba prácticamente el 65% son mujeres se hace una visita técnica a la vivienda para tomar medidas identificar los requerimientos que tiene la vivienda en algunos casos tenemos que aplanar el techo que poner alguna hilada de tabique además de los tubos y canaletas para recoger el agua se identifica donde se va a instalar el tinaco es como toda la parte de infraestructura y además en esa visita previa se recogen datos se recogen datos justo sobre el uso del tiempo de las mujeres respecto del agua cómo está compuesta la familia para después poder medir y es parte de lo que les voy a mostrar más adelante qué impacto está teniendo nuestro programa en la vida de las mujeres no sólo en términos de abasto de agua para estas familias sino en las relaciones intrafamiliares entonces aquí tenemos un pantallazo de las características demográficas de las familias con las que trabajamos en donde podemos ver que las tareas de suministro de agua el 65% lo llevan a cabo las mujeres en los hogares en donde estamos trabajando únicamente el 12% de los hogares tienen jefatura económica de mujer sin embargo en el 37% hay toma de decisiones económicas por parte de las mujeres podemos ver aquí un desbalance importante respecto de quiénes hacen las actividades para el suministro de agua y quiénes toman las decisiones y sobre todo las decisiones económicas que esto es parte de lo que recogemos también en las en las encuestas que estamos realizando constantemente a los hogares algunos resultados y mire aquí rapidísimo porque me tendré que desconectar unos minutitos pero lo más importante que hemos encontrado del programa y que nos parece que es un el indicador clave para decir que nuestro programa de cosecha de lluvia está cerrando brechas es que el tiempo que las mujeres dedicaban para actividades del agua en minutos antes del programa y después del programa se ha reducido muchísimo es decir nuestro programa está permitiendo que las mujeres liberen tiempo y cuando hablamos del trabajo no remunerado dentro del hogar y la desigualdad en el balance de la repartición de tareas domésticas es fundamental porque este tiempo lo pueden utilizar para descansar para estudiar para trabajar para cualquier otra cosa y no utilizarlo para gestionar el agua algunos otros resultados importantes del programa es que se percibe un porcentaje mayor de la repartición equitativa de las tareas de agua que es la última gráfica que podemos ver y esto lo hemos logrado con una intervención que hicimos en los hogares en donde les proveemos un imán que pegan en el refrigerador con una lista de todas las actividades de mantenimiento del sistema que se tienen que llevar a cabo y un espacio para que ellos escriban el nombre del integrante de la familia que va a realizar cada una de estas actividades de tal manera que se reparta de manera equitativa una actividad de mantenimiento fundamental por ejemplo es el mantener el techo limpio todo el tiempo y barrerlo constantemente porque depende de la calidad del agua depende del buen mantenimiento y de lo limpio que se tenga el techo por ejemplo y es una actividad que hay que subir al azote hay que barrer el techo y lo que promovemos es que esas tareas se repartan de manera equitativa cuando hay que cambiar el clorador cada cuanto cuando hay que lavar el pinaco etcétera y hemos logrado justo en este reparto equitativo de tareas el no caer en una situación en la que nuestro programa incrementara la brecha de género es decir una de las hipótesis que teníamos y que por supuesto no queríamos comprobar es que si el sistema no lo tenían y ahora lo tienen implica una serie de actividades de mantenimiento pues entonces como las mujeres son las encargadas de llevar a cabo el abastecimiento del agua en la familia pues ahora van a tener mucho más trabajo y no remunerado entonces justamente a través de esta pequeña intervención y por supuesto acompañada de una serie de campañas de difusión de contacto permanente a través de mensajes masivos estamos hablando de al final de este año vamos a llegar a 30 mil hogares para recalcar esta importancia de la distribución equitativa al interior del hogar hemos logrado que pues esa hipótesis no se compruebe y al contrario nuestra hipótesis de nuestro programa reduce brechas de desigualdad se comprueba y no solo reduce brechas de desigualdad en términos del reparto equitativo de tareas sino que les está liberando tiempo tiempo a las mujeres en donde tenemos historias y testimonios bellísimos de mujeres que han podido dedicar ese tiempo a trabajar abrir un pequeño negocio o a descansar que también es algo muy importante entonces bueno lo dejo aquí con muchísimo gusto podemos compartir más información comentar que estamos justamente con con la CEPAL con bajo liderazgo de Marina trabajando un en contribuir al reporte que están realizando sobre medio ambiente y sistema de cuidados lo cual pues ahí nada más Marina reiterarte nuestro apoyo agradecerte y que sigamos haciendo muchas cosas más juntas y bueno pues una pena que ha sido así apresuradísimo con esta confusión de horario pero muchas gracias a todas Marina un abrazo grande por nosotros nos sentimos Leticia haberte hecho correr y te agradecemos muchísimo que nos hayas trasladado esta valiosa experiencia dejamos ir que sé que tienes otra reunión pero ahora seguimos con el resto del panel muchísimas gracias y vamos nos quedan unos 10 minutos vamos a pasar directamente ya con la con la siguiente panelista para que para que podamos terminar bien de tiempo nuestra próxima panelista es María Teresa Fernández es la coordinadora de mujeres en Nicaragua es feminista defensora de derechos humanos es economista con 25 años trabajando con mujeres rurales y campesinas por el fortalecimiento de sus capacidades y empoderamiento como sujetas políticas la señora Fernández nos está realizando acciones resilientes ante el campo climático y desarrollando la agroecología el derecho a la tierra y otros recursos productivos de una vida libre de violencia María Teresa tienes la palabra adelante muchas gracias primero agradecer esta oportunidad de que podamos contar del trabajo que hacen las mujeres rurales y campesinas para nosotras es muy importante visibilizar la voz y el trabajo de las mujeres tal vez voy a contarles un poco que es lo que hemos venido haciendo como organización de mujeres rurales y campesinas nosotros somos una organización la coordinadora de mujeres rurales está integrada por socias cooperativistas que están en trece cooperativas en León y Chinandega y a su vez desde hace ya desde el 2005 venimos trabajando fuertemente en influenciar en las políticas públicas y para ello nosotras trabajamos una iniciativa de ley que se convirtió en la ley 717 que era obra de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales ¿por qué? porque cuando empezamos a reflexionar con las mujeres el principal problema digamos es el no tener tierra no tener acceso a la tierra que tiene que ver por las prácticas las costumbres las leyes la sociedad patriarcal y falta de políticas públicas por parte del Estado para las mujeres en Nicaragua entonces esta iniciativa de ley que introducimos en la Asamblea Nacional fue finalmente aprobada el 5 de mayo del 2010 pero nunca se implementó y ante ello estuvimos haciendo diferentes iniciativas campañas tuvimos una fuerte campaña que se denominó campaña de justicia alimentaria crece en la que estuvimos varias organizaciones demandando la implementación de la ley y que a su vez las mujeres pudieran tener beneficiarse pues de esta política pública de esta ley de la república pero finalmente no se logró luego en vista de que cumplimos esa campaña nosotras solo la coordinadora inició la campaña de recaudación de fondos con tierra propia de cambiar mi vida que por el contexto que vivimos pues se tuvo que suspender y desde el 2015 participamos en la estrategia nacional para embrucamiento democrático de las y los pobres en el acceso democrático a la tierra que se llama ERI N Nicaragua todo ese nombre lo concretamos con N Nicaragua que es una plataforma multiactor para la buena gubernanza y la gestión sostenible de la tierra y el territorio que es apoyada por la coalición internacional por el acceso a la tierra y el ESI somos fundadoras de una red centroamericana que viene trabajando desde el 2012 integrada por tres países Guatemala El Salvador y Nicaragua en Guatemala está la articulación nacional teniendo fuerza para el buen vivir en el Salvador la alianza por los derechos humanos de las mujeres rurales y en Nicaragua pues la coordinadora de mujeres rurales trabajamos principalmente por la tierra por el derecho a la tierra el territorio y una vida libre de violencia pero a la par de eso en la coordinadora hemos venido trabajando desde hace más de diez años la agroecología como una posición política pues ante la vida y también como feminista para las mujeres colocando en el centro la vida y no solo eso sino tratando de trabajar de manera integral por el empoderamiento de las mujeres como son cooperativas fortalecimiento de sus cooperativas la agroecología el cambio climático y la gestión de riesgos ya que Nicaragua muy fácilmente pues azotada por diferentes fenómenos climáticos decir que en Centroamérica somos una región de más de diez millones de mujeres rurales indígenas campesinas que tiene una rica biodiversidad recursos naturales agua tierra territorio que poseen grandes riquezas y a la par de esta riqueza que tiene esta región las mujeres rurales indígenas campesinas viven en pobreza por la falta de oportunidades de los recursos del desarrollo no acceden a recursos productivos la tierra principal proceso escasez de agua que es terrible pues ya hemos escuchado a las otras panelistas el problema del agua es un problema que afecta e impacta en la vida de las mujeres así técnica formación infraestructura educación vivienda quien no logra alcanzar una vida de calidad pero las mujeres son poseedoras de conocimientos ancestrales que cuidan que contribuyen al cuido de la vida y cuando decimos la vida pues nos referimos a la vida humana a sanar la madre tierra el entorno los ríos lo que está cerca y todo eso pues tiene que ver con el medio ambiente pues el medio ambiente pues es la vida misma el entorno saludable que puedan las mujeres en general con sus pocos recursos y principalmente con la producción agroecológica y con todo el trabajo que hacen hablamos de la tierra porque pensamos que sin tierra pues no hay recursos naturales no hay medio ambiente no hay cuido y las mujeres son las que históricamente han colocado en el centro la vida en el centro de su conocimiento recuperando saberes ancestrales y eso hace que en la región y principalmente en Nicaragua las mujeres estén trabajando en pequeñas parcelas agroecológicas porque su principal problema es no tener tierra pero en estas pequeñas parcelas agroecológicas que andan desde 400 metros cuadrados una tarea dos tareas media manzana han implementado diversas prácticas agroecológicas elaborando insecticidas orgánicos biofertilizantes combatiendo las plagas totalmente de una manera agroecológica que a la par de eso de todo el trabajo que hacen las mujeres la selección de semillas desde el campo nosotros estamos trabajando de una técnica de sistema de mejoramiento participativo para seleccionar las semillas desde el campo las semillas más de las plantas más robustas de las más fuertes de las que no se llenan de plaga para que tengan semillas resistentes al cambio climático y que aseguren la soberanía alimentaria entonces con el apoyo de diferentes organismos de cooperación se han implementado sistemas de riego a baja presión cosecha de agua muy parecida a lo que acabamos de ver de la experiencia en México nada más que no le llega todavía de esa manera impresionante que nos acaban de comentar sino que en la misma tanque que reciben el agua de lluvia pero que sirve principalmente para el riego cuando deja de llover de los cultivos y que tomen agua en los animales porque no tenemos todavía la posibilidad de que estas aguas sean cloradas y que puedan ser de consumo humano porque en muchas comunidades no hay agua potable y los pozos se han venido secando con las problemáticas del cambio climático con la sequía y hay pozos que permiten seguir excavando pero hay otros que no por ejemplo en León los pozos tienen una profundidad entre 150 y 180 para que más o menos pueden andar como en los 140 metros ya hay en esas profundidades ya la gente no se arriesga a seguir excavando entonces el agua es una problemática muy fuerte para las mujeres entonces a la parte de esto producen productos agroecológicos de sus pequeñas parcelas principalmente hortalizas y todos los frutales que tienen el patio que los venden como producción agroecológica pero que no es reconocida la producción agroecológica es decir va igual que toda la la producción convencional y este aporte este valor agregado de la producción agroecológica no se no se reconoce entonces las mujeres enfrentan esta gran limitante de no tener tierra los embates del cambio climático los largos periodos de sequía o de repente intensas lluvias y ahora tornados que destruyen sus parcelas la escasez de agua las afectaciones del monocultivo en occidente de Nicaragua desde los años 50 se fue eliminando los bosques se fue afectando las tierras fértiles que esa zona por la producción de monocultivo porque Nicaragua ha vivido de cara a las necesidades del exterior después de los diferentes países entonces en los años 50 productora de algodón luego banano hasta tabaco se sembró en estas zonas de occidente ahora está la caña de azúcar para el cultivo para producción de biocombustibles pero eso viene haciendo de que las mujeres les afecte más porque las quemas de las cañas el riego de insecticidas en avionetas y eso se afecta a las mujeres y se ven las parcelas de las mujeres o sus casas sus comunidades como pequeñas islitas en medio de aquel cantidad de monocultivo principalmente de la caña pero otro que afecta es el maní porque van desvalando y ahí es donde últimamente se han dado unos tornados terribles entonces estas limitantes estas dificultades que enfrentan las mujeres hacen que tengan un incremento mayor de plagas las plagas cuando se afecta bastante las las el monocultivo las plagas igual buscan donde protegerse entonces se van hacia las pequeñas parcelas de las mujeres entonces hay un incremento de plagas del suelo pero también ocasionan pérdida en su cultivo toda esta situación del medio ambiente de las plagas y también de los de los efectos o embates del cambio climático y ahí es donde las mujeres tienen una gran resistencia una gran resiliencia que ante las pérdidas vuelven a levantarse vuelven a sembrar porque son agricultoras como se dicen hace años unos 15 años una mujer podía decir yo ayudo a mi marido ahora ninguna mujer dice eso se han venido identificando como productoras como agricultoras como productoras agroecológicas y que forman y toman parte en la toma de sesiones en sus hogares y de lo que siembran y lo que y para qué van a usar esos ingresos entonces a la parte de toda esta situación difícil verdad provocada por el cambio climático el el monocultivo digamos y toda la la situación que se da con las prácticas de agricultura pues el despal en los bosques las mujeres siempre tienen una actitud de levantarse aún en medio de las grandes dificultades y entonces en eso hay un reconocimiento de las mujeres de este trabajo de su aporte del rescate de saberes ancestrales de cuido de la semilla de cuido de la madre tierra colocando en el centro la vida y además de eso compartiendo ya hay en sus comunidades en la mayoría de esas comunidades las personas los hombres que cultivan de de interesarse en las prácticas agroecológicas porque la gente también se viene cansando de usar agroquímicos que cada vez tiene que comprarlos más caros echarle más a sus cultivos y están en ese círculo vicioso de de tener que buscar recursos financieros que ganarse para poder recoger un poco de lo que puedan sembrar entonces la gente la influencia que están ejerciendo las mujeres hacia prácticas agroecológicas es intensa y en este año hemos avanzado más por la crisis sanitaria pero también la gente ya está buscando cómo alimentarse mejor y a la parte de todo esto que hemos logrado de que las mujeres han diversificado sus alimentos todo lo que cosecha digamos la diversificación en su parcela también se diversifica a la hora de alimentarse y otra de las de las de las de las de las aspectos relevantes es que hemos venido trabajando muy fuerte también el el de trabajar los imaginarios trabajar toda esta parte de de que hay género de derecho para trabajar un poco en el cambio de imaginarios prácticas costumbres comportamientos para superar o para por lo menos que las mujeres reconozcan para que hemos estado en total desigualdad que las prácticas eh del patriarcado todos los mandatos los roles afectan la vida de las mujeres y hemos trabajado nosotras no acompañamos mujeres eh por razones de violencia sino que sensibilizamos y trabajamos para que las mujeres reconozcan que la violencia no es normal y todos estos esfuerzos que que permiten visibilizar el trabajo el aporte al medio ambiente al cuido las prácticas agroecológicas la promoción nosotros eh desde hace varios años pues con el apoyo de la cooperación hemos escogido en trabajar en siete de los diecisiete eh objetivos de desarrollo sostenible pensamos que eso es una eh posibilidad que también a nivel internacional pues los organismos eh trabajar también porque estos tengan una mayor efectividad en la vida de las mujeres con tierra recursos financieros eh recursos productivos acceso a agua tecnología información formación sabemos que la pandemia global del COVID-19 ha dejado en mayor desamparo las posibilidades financieras y de recursos para las organizaciones de mujeres pues que en todo el mundo la prioridad es reconstruir las economías afectadas por esta crisis sanitaria pero aún así pensamos que invertir en las mujeres es una apuesta política es un acto de justicia y es un tema de derechos humanos y creemos de que las mujeres eh se merecen las oportunidades del desarrollo las oportunidades que la cooperación los organismos las organizaciones podamos hacer para eh mejorar la vida de las mujeres con esa fuerza que tienen con esa eh capacidad de levantarse ante las dificultades bueno y les cerramos y les decimos que muchas gracias por esta oportunidad y ahí pues las mujeres estaban eh eh abonando una tierra donde iban a sembrar eh maíz hace más de un mes porque la sequía que hubo al inicio no se sembró de primera entonces hasta ahorita se está sembrando eh maíz y frijoles y otros rubros pues en las parcelas agroecológicas muchas gracias realmente agradecemos esta gran oportunidad muchísimas gracias María Teresa que interesante experiencia y sí que es muy importante tener estos registros gráficos ¿no? de lo que está pasando en los territorios y toda la explicación técnica ¿no? que nos que nos has brindado y que también nos ha brindado con anterioridad Letit sus cámaras yo simplemente eh quería agradecerles muchísimo hemos tenido hoy experiencias de cuatro lugares de la región ¿no? de Panamá hemos tenido una experiencia en Nicaragua hemos tenido una experiencia en Chile y hemos tenido una experiencia eh de México ¿no? y al final el hilo conductor de todas estas de todas estas experiencias yo creo que tiene mucho que ver con por supuesto en los cuidados el cuidado ambiental ¿no? y también el cuidado de las propias mujeres ¿no? como lo hemos visto también en la en la presencia como nos ha dicho el mensaje Javier ¿no? de ver a las mujeres como agentes de cambio y también cuidar a las mujeres de no sobre recargarlas ¿no? con más tareas sino aprovechar ¿no? aprovechar esta crisis ¿no? en la que estamos para conseguir desde una perspectiva de derechos humanos que nos decía Teresa y desde el feminismo que también nos decía Eusebia podamos ¿no? contar con las mejores condiciones posibles para hacer esta crisis de una manera igualitaria ¿no? entonces en el momento actual se refuerza mucho esta urgencia de la recuperación transformadora con la sostenibilidad y la igualdad en el centro y como telones de fondo y es necesario además para la construcción de estas economías resilientes y que sean menos susceptibles a futuras crisis que sabemos que pueden volver a pasar ¿no? y para esto necesitamos fomentar otros diálogos ¿no? como nos explicaba también Javier como lo es el encuentro regional que estamos llevando a cabo desde el gobierno de Chile pero también diálogos a lo interno de las mismas de los grupos de mujeres y también a lo interno de nosotras mismas ¿no? como mujeres y también con los hombres como algo que forma parte de toda la sociedad en su conjunto ¿no? y que nos permitan avanzar también para implementar la agenda regional de género que tenemos la agenda 2030 y la agenda climática ¿no? para hacer frente a esta crisis climática de cara a la próxima top 26 que está a la vuelta de la esquina en Glasgow y para discutir estas sendas ¿no? para la recuperación transformadora que además donde las bases tienen mucho que decir ¿no? bueno en los sectores ¿cómo estamos viendo los sectores? ¿cómo estamos viendo las inversiones y cómo estamos enfocando las inversiones en estos sectores teniendo en cuenta este paradigma ¿no? del cambio de paradigma de desarrollo pero teniendo en cuenta a las comunidades locales y a esos valores y conocimientos ancestrales ¿no? por ejemplo cuando hablamos de soluciones más grandes en la naturaleza tener en cuenta todo este conocimiento técnico por ejemplo que en la recolección del agua también tener en cuenta los tiempos estas desigualdades que están en los sustratos culturales ¿no? que muchas veces se pueden hacer políticas o acciones ciegas a esta realidad ¿no? yo les quiero agradecer mucho a las cuatro que te dicen pero a las tres que están aquí ahora no sé si quieren poner su cámara no sé si usted va a seguir con nosotras para hacer una foto y si alguna tiene algún comentario algún creo que no hay no estaba previsto una sesión de preguntas pero si alguna quiere hacer algún comentario o alguna aportación algún alcance hay un espacio yo creo de un par de minutos y si no también podríamos hacerles una foto si siguieron aquí con nosotras Eusebia no sé si se ha podido bueno no Eusebia pero no sé con nosotros y tampoco Leticia así que no sé si Teresa quieres salir en la foto o ya cerramos como ustedes ven Muchísimas gracias Marina ahora no olviden que damos comienzo a la clausura de la semana medioambiental iberoamericana y que bueno todos ustedes saben ahí porque está en la página web que está ahí el enlace Muchísimas gracias Ok Ok Muy bien pues muchísimas gracias por el espacio y nada que vaya muy bien y seguimos en todo este trabajo muchas gracias Fuerte abrazo muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Teresa